Como parte del Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, este viernes 28 de julio se presentó el libro Manuel Iram y los Cuerpos con Luz. Al respecto, habló Ofelia Chávez, directora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información José Limón de Bellas Artes. Es un libro de 546 páginas, creo que además está con maravillosos anexos de bocetos, de poemas, de registros, de notas del maestro Manuel Iram. Recordó que el maestro Manuel Iram es un coreógrafo reconocido por soporte en México y Cuba. Por su parte, Miguel Mancilla, director de la compañía Antares Danza, que presentó Las Buenas Maneras, habló de la relevancia del Festival Lila López. No la jugamos, en realidad lo maravilloso es encontrar gente que se alía a estas visiones y que dice, venga, vamos a ponerla en el escenario y esa parte te agradezco muchísimo al Festival Lila López. Elogió la organización del evento. Creo que eso es lo que hace el Festival Lila López, que hace que la danza nos pongamos todos a pensarla y a ver cómo impulsarla de diferentes maneras. Imágenes de Osvaldo Martínez, información de Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7. Osvaldo Martínez, información de Juan Carlos Contreras, Noticieros, Canal 7.